Una nueva y peligrosa droga parece propagarse por las calles de la ciudad de Houston y su fuerza es tal que en muchos zoológicos es utilizada para anestesiar a grandes animales. Así es Raúl y nuestra compañera Janel García precisamente se encuentra en vivo con todos los detalles y el esfuerzo de las autoridades para combatir esta droga. Muy buenas tardes Janel, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes Raúl y Marcela. Se trata de la droga carfentanil, una mezcla mortal para el consumidor más fuerte que la heroína. Carfentanil, la droga utilizada como sedante para elefantes, se ha convertido en el nuevo problema para las autoridades locales de Houston. De acuerdo a la Administración para el Control de Drogas, este opioide sintético es aproximadamente 100 veces más fuerte que el fentanilo, el cual es 50 veces más potente que la heroína. Las autoridades expresan que los narcotraficantes la están mezclando con otras drogas, algo que fácilmente podría resultar en la muerte del consumidor. Pruebas de laboratorio del Centro Juarense de Houston registraron al menos 20 muertes recientes en el área relacionadas por sobredosis del carfentanil. La droga es tan potente que hasta los investigadores deben de seguir un protocolo de seguridad con guantes y mascarillas. Es muy, muy peligroso porque es una dosis muy mínima que causa la muerte. Lo que está pasando con mucha gente es que paran de respirar. Si nosotros estamos preocupados por la vida, nuestros oficiales y los bomberos, que no están fumando, que no están tomando pastillas, que además que está alrededor de esta droga puede matarlo, dése de cuenta qué es lo que le va a pasar a una persona. En Houston se confiscó 80 miligramos de la droga suficiente para matar a 4 mil personas. La DEA informó que esta droga ha sido detectada en más y más comunidades disfrazada de heroína. También informaron que no solo ha aumentado su presencia aquí en Houston, sino también en el país. Y piden a toda la comunidad tener mucha cautela con esta droga, ya que también puede estar disfrazada en pastillas. Reportando en vivo para Noticias 45 Houston, Yanel García. Yanel, gracias por este reporte. Estaremos muy pendientes.